Primer pelotón mis exploradores, moveos y en silencio. Primer pelotón mis exploradores, moveos y en silencio. Eso ha sonado cerca. Johnson, cuidado. Enemigos en camino. Tengo la vista anómalo. Cambio. Repite, sargento. No se entiende bien. Sargento Mayor, viene un Phantom. Si permanecemos juntos, nos van a descubrir. ¡Cachorros desplendados! ¡Encontrados! ¡Aquí! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eh, qué buen lanzamiento! ¡Mierda se ha terminado! ¡Vamos a ver con él! ¡Suscríbete! ¡Así cae más rápido! ¡Carajo! ¡Así cae más rápido! ¡Suscríbete! 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 ¡Es un activa ! ¡Apá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Puedes dah fique! ¡Horgría! ¡Carajo! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Bola de mierda! ¡Cierre! ¡Un poco hay que menospreciar a los brumas! Cuando logremos vencer, todo aquel que sirva a los propetas será castigado. ¡Cuidado, tienen carabinas! ¡Clique así, señor! ¡Te encontré, Capullo! ¡Cuidado! ¡Eso me va a dejar una gran cicatriz! ¡Los encontré! ¡Ya voy! ¡Maldito, maldito! ¡Eso duele! ¿Salimos? ¡Sí, vale! Supongo que ahora es tuya. ¡Vamos a enseñarle a la una idea! Colegas, ¿me puedes enseñar a Perú? ¡Elican en camino! ¡Pero no consigo hablar con Bravo! ¿Qué los tienes? ¡Llévalos al punto de extracción! ¡Llévalos al punto de extracción! ¡Llévalos al punto de extracción! ¡Cuidado, Granama! ¡Llévalos al punto de extracción! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡He perdido control! ¡Cuidado! ¿Tienes que hacerte con el control? ¡Negativo! ¡Nos caemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sabes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Los Banshees volverán! ¡Rápido, volved a la jungla! ¡Suscríbete al canal! ¡Jef! ¡Me recibas! ¡Mi pájaro ha caído! ¡Medio kilómetro río abajo! ¡Posición! ¡Gracias! ¡Gracias! Indigno del día cero. ¡Algo tirador! ¡Gracias! ¡Vamos, micos! Si queréis desayunar, tendréis que conseguirlo. ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 IFF confirmada, nave de descenso Pelican Kilo 2-3, cambio Recibido, alguna noticia Kilo 2-3 Sierra 117 a bordo, solicito aterrizaje, cambio Vamos, desciende